Según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Querétaro encabeza la lista a nivel nacional cuando se hace una comparativa del total de lesiones dolosas registradas en la entidad hacia el género femenino por cada 100.000 mujeres. En cuanto a violación, si se hace una estimación entre la cantidad de este tipo de delitos por cada 100.000 mujeres, el Estado se posiciona como el cuarto a nivel nacional sobre las llamadas de emergencia relacionadas a casos de acoso u hostigamiento sexual, el total por cada 100.000 mujeres posiciona a Querétaro como la tercera entidad del país con un promedio alto de casos. Con este panorama, la vocera de la red de alertistas en Querétaro, Maricruz Ocampo, expresó que le parece paradójico que las cifras de investigaciones de feminicidios sean bajas, ya que solamente existen cuatro en lo que va del año, por lo cual hizo un llamado a las autoridades pertinentes a que realicen sus investigaciones con perspectiva de género. El Estado de Querétaro está en los primeros lugares de lesiones dolosas y lesiones culposas contra las mujeres, lo que quiere decir lesiones que fueron causadas con intención y que duran más de 15 días, las lesiones dolosas. Entonces, es muy paradójico que tengamos estos niveles de violencia hacia las mujeres que les causan una lesión y además que tengamos niveles también muy importantes de violencia familiar y de llamadas al 911 por violencia familiar y violencia pareja y que nuestros números de feminicidio, por ejemplo, sean tan bajos. Me parece que se han tipificado pocos delitos de feminicidio en el Estado de Querétaro, pero como no podemos tener acceso a los expedientes de las ocho carpetas que están calificadas como homicidio calificado, pues no nos es posible determinar cuál fue la razón que dio la Fiscalía para no proceder como feminicidio. Sin embargo, en estos últimos días, en menos de un mes, Querétaro ha visto varios casos que pueden ser considerados como feminicidio de acuerdo a la información que recibimos por parte de los medios de comunicación, como es el último caso en Tequisquiapan. Las cifras oficiales apuntan que en lo que va del año existen ocho casos de homicidio doloso hacia mujeres y 28 homicidios culposos hacia mujeres en Querétaro. Imágenes de Manuel Tobar Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.